800 millones de personas son vulnerables a los impactos del cambio climático. Pérdida de bosques, inundaciones, sequías, temperaturas extremas, crisis alimentaria, acelerados por actividades económicas no sostenibles. Pero hay una solución que pocos ven. Proteger la Amazonía. A través de modelos de negocio que buscan conservar los bosques en pie, hemos desarrollado la Alianza Empresarial por la Amazonía. Un espacio de encuentro entre el sector público y privado, que involucra negocios, inversionistas, ONGs y comunidades locales e indígenas. Juntos y con un fondo inicial de más de 100 millones de soles, co-crearemos este sueño. Con empresas grandes y pequeñas, como las cadenas de valor de frutas, café o cacao, hasta grandes proyectos de ecoturismo o restauración de ecosistemas, generaremos las condiciones para que los negocios sostenibles se multipliquen, escalen y sean replicados. Buscamos organizaciones que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y a la adaptación y mitigación del cambio climático. Mediante instrumentos financieros como préstamos competitivos y donaciones, y un acompañamiento constante con nuestros aliados estratégicos, aceleraremos negocios que contribuyan a la economía de la región y generen un impacto positivo. Buscamos que los negocios crezcan, creando oportunidades sostenibles para las personas y la naturaleza. Ser sostenibles ya no es una opción, es una necesidad. La lucha contra el cambio climático comienza aquí.